En la cruz trajiste salvación, trajiste sanidad, trajiste paz para nosotros, el castigo de nuestra paz vino sobre ti, pero también desataste la bendición de la economía. Una de las razones por las que viene la maldición, nuestra economía en forma personal, una de las razones es por nuestro corazón o nuestras intenciones. Ya hablamos bien del corazón la vez pasada, tu corazón está amando el plan de Dios de ganar todas las almas de la tierra y que ninguno se pierda, amás la casa donde Dios te puso, eso está alineando el corazón. Pero cuando hablamos de riquezas específicamente, la pregunta es, ¿qué pienso de las riquezas? ¿Para qué quiero las riquezas? ¿Qué vas a hacer cuando me des las riquezas? Bueno, algunos quieren las riquezas a veces para poder demostrarle a otros que pueden, hacen crecer su negocio, su empresa y se sienten como que, ¿viste que puedo? ¿Está mal o no? No, está bien demostrarse inclusive uno mismo que puede hacerlo, pero las que vienen del cielo se buscan por otro lado, no tratando de mostrar que sos mejor o que podés. A veces el problema es que uno dice, bueno, yo quiero las riquezas porque no quiero venir al auto viejo porque no me gusta salir y porque tengo muchos problemas o yo no quiero del día de lluvia que no quiero que mi gente se moje, vengo en la moto, yo quiero venir en un buen auto o me gustaría, señor, salir de la casa en la que estoy, quiero una casa que sea un poco mejor, que esté linda, que sea bonita como la de la tía Perica y usted está pensando en eso, ¿eso está bien o está mal? ¿Cuántos dicen, no, pastor, eso no está bien? Tres manos. ¿Cuántos dicen, sí, está bien, uno quiere progresar y a mí me gusta el auto nuevo, me gusta la gasolina y quiero, yo quiero? ¿Cuántos hay de esos? Ajá, en el primero dos manos, en la segunda 25. ¿Y los demás no se juegan? ¿Es bueno o no es bueno? Porque Santiago dice, no reciben porque no piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. ¡Ah! Entonces, si yo quiero algo que me gusta, me voy a deleitar con mi casa, entonces está mal pedir. Algunos piensan así. Cuando la Biblia habla en Santiago, piden mal porque piden para sus deleites, está hablando de sus pecados. Piden cosas que Dios dice, vos te das cuenta, me estás pidiendo a mí que yo te ayude a pecar. No sabes a quién le estás pidiendo. Pero disfrutar de las bendiciones de la vida. Acuérdense que Dios es papá. Y no sé si a usted le pasa, a los que son padres en este lugar, que uno cuando tiene el hijo, uno prefiere no comer para darle al hijo o si uno tiene la posibilidad de darle algo mejor, uno está pensando en ellos. Dios piensa lo mismo contigo, Él quiere que tengas lo mejor. Entonces, no está mal pedir, pero no es la principal motivación. Ni demostrar nada a nadie, ni esto, sino que eso va a ser una consecuencia de lo que Dios te da. Entonces, ¿saben? Lo que Dios quiere es llevarte a un nuevo nivel y que lo disfrutes, pero Dios tiene planeado cambiar o fortalecer algo en la iglesia. Dios está activando hace algunos años de una manera nueva a la iglesia, como al principio, la está activando en el poder sobrenatural. ¿Saben qué? Por muchos años había muy pocas manifestaciones en muchas iglesias o en muy pocas iglesias, no sé, se veía, muy pocas iglesias se veía poder sobrenatural. La general era que casi no pasaba nada y Dios está restaurando ese poder, esa utilidad a la iglesia para que la gente sepa que Dios está vivo y se vean milagros y la gente cuente testimonios y ya no quepan dudas de que Dios es real. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y Dios está empoderando a la iglesia. Pero el Señor me mostró que en este tiempo va a empoderar a la iglesia en el área de la economía. La iglesia se va a volver un cuerpo poderoso en la economía. No porque vaya a llenar las arcas de las congregaciones que también Dios lo va a hacer para que no le falte nada. Dios va a ser la iglesia poderosa porque el pueblo va a ser económicamente poderoso. Dios en la... en el pueblo de Israel que representa al pueblo cristiano de hoy los bendijo y Israel fue poderoso y sigue siendo poderoso económicamente porque Dios quiso mostrar eso. Ahora, eso era la sombra de lo que viene ahora. Usted como un hijo de Dios Dios quiere demostrar y Dios quiere mostrar el poderío económico del cielo desatando eso sobre usted en este tiempo si está listo para recibirlo. El que lo quiere me dice amén. A esas manos, Señor, que se levantaron... No, no, las que se levantan ahora no. Las que se levantaron... No, ¿cuántos quieren eso ahora? Aleluya. Se abre el cielo, Señor, sobre cada uno en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hágalo. Hágalo. La intención... ¿Sabe cuál es la intención bendecida por excelencia? La intención bendecida por excelencia es querer apuntalar en la extensión del reino. Si vos decís, Señor, yo quiero que me des abundancia, quiero que me des lo suficiente y que me des abundancia para que mi familia no pase necesidad. Dios dice, por supuesto, hijo, te voy a dar. Ahora, si vos le decís, Señor, me gustaría que me des aparte también, que me añadas una sobre abundancia porque quiero apuntalar la obra de Dios para extender el reino, para poner programas de televisión, para plantar templos allá en Impenetrable, en las zonas difíciles donde nadie quiere. Ahí vamos a estar nosotros y no nos va a faltar para ningún proyecto. Yo quiero que me des. El Señor salta, baila en una pata y suelta, hable los cielos sobre usted porque usted tiene su corazón enfocado en Dios. ¿Me sigue? Entonces, cuando hay mala intención, yo quiero la prosperidad por envidia, yo quiero la prosperidad para refregarle al otro o tal cosa, yo lo quiero porque entonces me voy a hacer importante y puedo pecar tranquilo. Eso trae maldición. La otra razón por la que puede venir maldición sobre tu economía personal es si hay impurezas en la economía. Entonces, cuando las cosas torcidas entran a tu economía, entonces estás invitando a que el diablo venga a maldecirte. Ah, sí, eso le pasa a los ladrones y todas esas cosas. Sí, pero por ahí hay cosas tibias que están abriendo la puerta al diablo. No sé, te podría darle muchos ejemplos. Le doy uno. Ese que dice, no, vos sabes que yo tengo un negocio y vendo cosas muy interesantes así, 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 y que consigo muy buen precio y tengo mejor precio que todos los demás. Los demás ganan. Ah, sí, sí, tus proveedores, ¿quiénes son? No, estos que me venden acá son gente que vende barato. ¿Y de dónde sacan la cosa? Ah, ese es el problema de ellos. Yo no sé si son de buen origen o no son de buen origen. Es cierto, usted no está robando, pero si usted está sospechando algo y lo está trayendo, Dios va a decir, ah, ¿qué estás haciendo? ¿A quién le estás pidiendo ayuda? Dios no va a poner bendición en la misma caja donde el diablo también está poniendo, porque el diablo todo el tiempo quiere jactarse de que lo que vos tenés es porque Él te lo dio. Entonces, Dios dice, no, no, separamos las cosas. Entonces, si hay algo que no está santificado, otro ejemplo, bueno, yo tengo dos trabajos de ocho horas, pobre, no puedes dormir. No, no, tengo los dos trabajos al mismo horario. ¿Y cómo haces? Y en uno, ja, trabajo y me deslomo. En el otro voy temprano, marco y después alguien me marca la salida y ¿sabes qué? Así que estoy muy prosperado y bendecido. No dejes que venga la maldición a tu economía. Yo sé que usted es una persona íntegra, pura, santa, pero su vecino no sé cómo es, así que decirle un mmmm. Ay, a los que son íntegros les molesta que le miren en fin y le digan mmmm, porque están peleando por ser íntegro y encima le desconfían. Pero sabe una cosa, Dios va a demostrar que usted es una persona pura, que usted es una persona íntegra y si usted se da cuenta que hay cosas que no están bien, ajuste hoy con Dios porque hoy vamos a romper todas las maldiciones y eso que te estaba robando bendición, ahora será quebrado y va a venir la bendición del cielo completa sobre tu vida. ¿La quiere? ¿La cree? ¿Quiere eso para usted? Bien, recibala. Aleluya. Bueno, pero el problema no son esas maldiciones, los cristianos somos buena gente y no hacemos esas cosas. Yo ahora lo que les estoy por hablar es de una maldición que agarra a uno a los buenos cristianos que es la maldición original. ¿Cómo es eso? Yo escuché sobre el pecado original. Bueno, no sé bien cuál es la teología del pecado original pero se refiere al primer pecado que Adán cometió y por ahí introdujo el pecado a toda la tierra y toda la humanidad se complicó por eso y el mundo entero estaba bajo el maligno. por causa de aquel pecado pero no voy a hablar de eso no quiero entrar en la teología del pecado original yo quiero hablarle que cuando entró el pecado entró la maldición y Dios soltó una maldición sobre la tierra para la gente es una maldición para las personas y dice en Génesis 3 cuando pecó Adán y al hombre le dijo por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida o sea que desde la maldición el trabajo significa dolor físico y dolor en el alma significa el dolor de sembrar mucho y cosechar poco significa el dolor de la injusticia de trabajar tanto para recibir dos monedas y que otro se lleve todo o de que venga una plaga o un problema climático y se lleve todo lo que ganaste y uno dice eso me duele me molesta eso es maldición cómo sabe usted cuando una economía está maldecida se va a dar cuenta por tres cosas una porque hay escasez otra que puede aparecer o sea puede aparecer una sola de las tres y marca que usted tiene que santificar y tiene que liberar su economía una cuando hay escasez la otra cuando hay deudas si usted no puede salir de deudas hay una maldición que tiene que quebrarse o si está habituado a vivir siempre con una deuda dando vuelta hay una maldición dando vuelta ahí y lo tercero cuando hay demasiado conflicto y demasiado dolor porque dice con dolor comerás y si vos tenés un negocio que Dios te dio pero tenés más dolores de cabeza que pelo en la cabeza entonces estás en un problema algo está en maldición tenés que quebrar eso porque las riquezas de Dios dice que te bendicen te hacen rico y no añaden tristeza vienen con la paz del cielo entonces no tiene que haber deudas sino ahorro o inversiones no tiene que haber escasez sino abundancia de Dios y no tiene que haber dolores de cabeza sino paz y alegría con lo que estás haciendo conflictos siempre hay pero estoy hablando usted ya me entiende cuando usted sabe que algo no está andando bien y le está dando más doble de cabeza que satisfacciones la maldición con dolor comerás el mundo entero está bajo el maligno quiero decirle que el mundo entero también está bajo esa maldición cuando usted ve un grupo de gente saliendo de un trabajo saliendo de una repartición pública saliendo de una fábrica gente cerrando los negocios usted los ve la gran mayoría de esas personas se están esforzando con todo su corazón para que les vaya bien y la mayoría de ellos están disconformes o la están pasando mal porque están bajo esa maldición que sigue operando en toda la tierra y el problema es que los cristianos que vinimos al Señor fuimos libres de toda maldición pero a veces seguimos afectados por ese tema de la economía y la maldición sigue operando como opera escasez dolor conflictos y poco resultado pero yo quiero que hoy rompamos eso ¿se anima o no? así que le dijo Dios a Adán como representante de la humanidad a partir de ahora la tierra será maldita por tu causa ahora la Biblia dice que Jesucristo es el segundo Adán no porque tenía ese nombre sino porque su función fue venir a arreglar lo que Adán hizo y no solo Adán porque después yo dije bueno si Adán hizo algo hacele algo a él yo que tengo que ver pero lo que pasa es que la Biblia dice que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios ¿sí o no? así que todos seguimos la herencia de Adán nacemos y empezamos a tener todas las mañas que tenía Adán así nos viene cuando está hasta que vino Cristo desde el cielo y la tierra la palabra dice él es el nuevo Adán el segundo Adán así describe la escritura sobre esto dice así está escrito 1 Corintios 15 el primer hombre Adán se convirtió en un ser vivo el último Adán se convirtió en espíritu que da vida o sea está hablando de Cristo entonces el hombre espiritual no apareció primero primero apareció Adán y luego el espiritual que fue Jesucristo el primer hombre viene del polvo de la tierra en cambio el segundo hombre viene del cielo ¿cuántos entienden? cuando usted trabaja como Adán trabaja bajo la maldición de Adán y todo lo que obtiene es de acá cuando usted está con sus finanzas en las manos de Dios lo que usted hace viene del reino y no solo del reino sino del mismo trono de Dios las riquezas que vienen de Dios son frescas transparentes puras limpias no tienen carga no están contaminadas son benditas para vos para tu casa y para tu familia las riquezas de aquí apenas te alcanzan para vos aunque algunos también pueden crecer pero a costa a costa altísima pero los que reciben la abundancia del cielo reciben abundancia para ellos y para sus hijos y para los hijos de sus hijos porque son bendiciones generacionales las que vienen del cielo la bendición pura y limpia de Dios viene de Dios y te aseguro que esa se disfruta siento a Dios preparándose para abrir algo acá ahora como como lidió el segundo Adán con la maldición cuando Jesús vino a la tierra él enfrentó esa maldición y todas las maldiciones y las venció ¿dónde? la venció en la cruz exactamente ese es el punto de quiebre que hizo y marca la diferencia en tu salvación en tu eternidad en todas las cosas y en tu economía también ¿lo crees o no? ahí Dios destruyó toda maldición dice en Gálatas 3 Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros repito esto aceptó él estar bajo maldición en lugar de nosotros la escritura dice maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones esas bendiciones vienen a través de Jesucristo para que por medio de la fe recibamos el espíritu que Dios prometió así que todas las maldiciones fueron quebradas ahí y desde ahí todas las bendiciones de Dios vienen incluyendo el Espíritu Santo y yo quiero decirle que el que le va a traer las riquezas a usted cuando las reciba solo de Dios es el Espíritu Santo el Espíritu Santo no solamente sana a una persona y le saca un cáncer o le pone un hueso que le faltaba el Espíritu Santo no solamente cambia el corazón de las matrimonios para que no estén peleados el Espíritu Santo toma las riquezas del Señor y te activa el poder para hacer riquezas en el nombre de Jesús Señor estas palabras están soltando poder para aquellos que la están recibiendo que la están activando en sus vidas en el nombre de Jesús y entonces en la cruz Dios dice que el quebró las maldiciones para activar las bendiciones que Dios ya tenía previsto dice en segunda de Corintios 8 habla y dice ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo quien siendo rico se hizo pobre por ustedes él no vendió el cielo él se hizo pobre porque se despojó y vino a la tierra y colgado en la cruz no le quedó nada se hizo pobre por ustedes para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos esa es la bendición así de simple Dios lo dice es palabra de Dios Dios quiere que usted sea rico por lo que Dios hizo ahí entonces no hay término medio bueno yo me quedo aquí donde estoy o estás bajo la maldición o estás bajo la bendición de riquezas de Dios así que me imagino que en la fe de ustedes Dios va a empezar a desatar un río de riquezas que empiezan a cambiar las limitaciones no porque queremos acaparar o porque estamos codiciosos sino porque amamos que la iglesia se vuelva poderosa financieramente el pueblo de Dios será un pueblo poderoso y así como los judíos son conocidos como gente que siempre le va económicamente bien los cristianos también seremos conocidos como aquellos que les va bien y que prosperan y que todo se pone fuerte y Dios lo va a hacer porque en la bendición Él dice que eso va a pasar ¿cuál es la promesa? dice en el libro de Hebreos 6 que Dios le dijo a Abraham esa promesa que usted hereda de cierto te bendeciré con abundancia use la palabra abundancia de nuevo ¿sabe? usted puede decir abundancia flaca o abundancia gorda según como hable usted dice abundancia y si no se llena la boca y dice abundancia eso es mucho una abundancia gorda dice de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente entonces esa promesa se desata en usted y se activa ¿cómo se activa? uy apareció plata en mis bolsillos el domingo pasado oramos al final de predicar y apareció un montón de personas que Dios le puso dinero después del domingo me seguían contando testimonios de cómo había aparecido plata en la gente así viene no, 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 no esa es una señal la abundancia viene por otro lado ¿quiere saber cuál? ¿cómo cumple Dios esa promesa? ¿cómo Dios cumple la promesa que te va a bendecir con abundancia? ¿cómo Dios va a cumplir esa promesa en la que dice que Él se hizo pobre para hacerte rico? ¿cómo te va a hacer rico? ¿por dónde viene? y vivirás en ellas tu ganado y tus rebaños se multiplicarán o sea tu trabajo tu negocio y tus cosas se van a multiplicar tu oro y tu plata van a aumentar y todo lo que tienes se multiplicará aleluya créalo recíbalo Señor ya sé que te hiciste pobre para que yo sea rico ya sé que tu promesa dice que me vas a bendecir con abundancia ya lo entiendo y ahora me estás diciendo que voy a comprar casa que no me voy a limitar en comprar la compra compre ese que más barato no Señor voy a poder comprar esto otro que está acá y Dios va a traer la abundancia para extender el reino también todo viene con todo pero y Señor como lo vas a hacer y dice dos versículos más adelante ten cuidado ten cuidado acá ten cuidado de no decirte a ti mismo mi fuerza y mi propio poder me han obtenido esta riqueza para mí más bien recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para obtener riqueza wow Él te da estoy desatando algo cuando lo digo porque Dios te da el poder para hacer las riquezas última administración y impartición de esto Dios te da el poder para hacer las riquezas la bendición de la cruz donde Él se hizo pobre para que seas rico es Dios te da el poder para hacer las riquezas te bendeciré con abundancia como Dios te da el poder para hacer las riquezas Señor yo salgo de la maldición y entro la maldición que va a pasar Dios te da el poder para hacer las riquezas a fin de y acá te explica para que lo hace cumpliendo así como lo está haciendo hoy el pacto que les prometió a tus antepasados te bendeciré con abundancia si usted es salvo también es rico si usted cree que es salvo usted verá la salvación si usted cree en la riqueza del cielo usted va a activar las riquezas del cielo también en el nombre de Jesús el que tenga oídos para oír oiga lo que el Señor está desatando para algunos aleluya sabe que hay como una disputa Dios viene a bendecir a sus hijos y el diablo quiere jactarse de que él te empobrece y si tenés algo él quiere decir que él te lo dio a vos él está queriendo operar de esa manera pero escuche que tal si rompemos la maldición original esa que agarró Adán para toda la humanidad la hacemos pedazo ahora necesito darle la llave para hacer eso ¿sabe cuál es la llave para romper la maldición original? la llave es el diezmo el diezmo es un pacto de relación con Dios específicamente para destruir esa obra de las tinieblas cuando usted lee en la biblia acerca del diezmo ¿dónde es el origen del diezmo? ah la ley dice de todo lo que recibas indefectiblemente diezmarás no, no eso está repitiendo lo que ya pasó antes estaba en la ley pero antes Abraham quien fue el que desató la bendición de la multiplicación y los ríos de Dios él tuvo una experiencia y dio un diezmo que cambió todo ahora yo debería leerles pero por razones de tiempo no lo quiero mandar a su casa a comer cuando ya todos terminaron de comer quiero cortarle rápido entonces no voy a tomarles tiempo de esto pero si usted lee Hebreos capítulo 6 usted va a ver que la biblia dice que Dios le prometió a Abraham que le iba a dar abundancia y que lo iba a multiplicar y si sigue leyendo en el 6 dice Dios después le juró a Abraham te juro que te bendeciré con abundancia y en Hebreos ahí en el 6 dice esa esa promesa Dios le agregó un juramento para confirmarle a los herederos de la promesa que Él no va a cambiar de parecer o sea que sí o sí te voy a bendecir la gente que lo cree y lo toma sí o sí Dios lo va a bendecir y dice interpuso juramento y sigue hablando la línea siguiente que ya toca el capítulo 7 y dice porque la biblia dice que Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec wow y ese quien es en ese párrafo del capítulo 7 se lo explica bien y si usted le lee en alguna de las versiones más actuales y así como palabra de Dios para todos o que se se lo va a entender más clarito todavía la biblia cuenta que cuando Abraham se enteró que su sobrino Lot que se había separado de él yendo hacia Sodoma erigió mal camino lo atraparon y se lo llevaron con toda su familia y todas sus pertenencias y lo tenían cautivo los habían secuestrado y le habían robado todo lo que tenían Abraham se fue y los enfrentó a los cinco reyes con un pequeño ejército de los trescientos y pico de 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 criados que tenía en su casa y les llegó por sorpresa y Dios le dio una gran victoria enorme victoria liberó a su tío y a su sobrino y bendijo y se trajo un enorme botín cuando él venía de esa victoria se le aparecen simultáneamente dos reyes se le aparece Melquisedec que lo representa ahí como dice rey de Salem significa rey de paz personifica Jesucristo y se le presenta el rey de Sodoma flor de nene era ese el rey de Sodoma de Sodoma quien representa si este representa Cristo este representa al diablo y entonces se le aparece Melquisedec y en el mismo pasaje de Hebreos si usted va a leer después en su casa en el capítulo 7 dice que no hay ninguna historia de Melquisedec si quien es su padre no se sabe nada de donde salió no se sabe nada de su descendencia se sabe que vino y que era sacerdote del Dios Altísimo y sin embargo ya en el Salmo 102 ya David 600 años antes escribía en la Biblia en el Salmo 102 y tú serás sacerdote para siempre hablando de Cristo según el orden de Melquisedec quien será ese es alguien que apareció y que bendijo a Abraham y Abraham le dio los diezmos de todo dice que apareció Melquisedec les dije esto de que no tiene genealogía ni que tiene nada nada que te dé datos quién es ni si murió si vivió porque es un sacerdocio eterno no como el sacerdocio de los de los judíos que todos esos sacerdotes morían este no porque así es el reinado de Cristo así es el sacerdocio de Cristo está de acuerdo conmigo y dice que se le apareció y lo bendijo a Abraham y le trajo pan y vino gozo y abundancia y se le presenta y entonces le da una palabra de bendición y Abraham inmediatamente le da los diezmos de todo el botín que había traído y él dice imagínense tan grande era ese Melquisedec que Abraham el patriarca Moisés hablaba de Abraham el pueblo de Israel hablaban que lo máximo que tenían era Abraham y ahora él viene y le entrega los diezmos a alguien superior que él ese es Cristo cuando usted presenta los diezmos en la casa del Señor usted lo está diezmando al sacerdote eterno de los cielos ah pero la plata queda en la tierra claro pero cuando usted entrega un diezmo dice antes los sacerdotes levíticos eran humanos que recibían el diezmo pero ahora en el reino de Dios aunque son humanos los que administran el diezmo el diezmo queda en la tierra para cumplir el plan del cielo pero su obediencia sube al cielo eso se activa y desata la bendición en usted para que entonces usted dice pero yo puse mi sobre y que va a pasar con eso no, no, no no importa eso lo importante es tu obediencia al cielo que es lo que entró allá y dice la palabra que inmediatamente que le entrega los diezmos a Abraham el el rey de Sodoma se habla y le dice hey no hagas eso entregame la gente y agarrate y agarrate todas las riquezas porque el diablo le interesa el alma de la gente para tirarla al infierno y él también se va al infierno así que no le sirve de nada la plata y él le dice Abraham no te voy a entregar ni siquiera un cordón de zapatillas para que jamás digas yo enriquecí a Abraham sabe una cosa el diablo quiere jactarse de que te da algunas cosas pero los que hacen pacto con Dios están diciendo el que me da las riquezas es el Dios de los cielos mi riqueza es pura es limpia mi riqueza vino del cielo no añade tristeza me hace rico sin culpa sin carga sin nada porque vino de Dios para mí Abraham marcó clarito y le dijo con vos no voy a hacer nada ya hice pacto con el cielo y vos nunca vas a decir yo enriquecí Abraham entonces la Biblia dice que vuelvo al capítulo 6 cuando Dios le dio la promesa le dio la promesa y un juramento para que tengan la certeza de que Dios va a cumplir lo que dice y los herederos o sea usted usted y usted y usted también allá va a recibir lo que Dios tiene dice para que eso sea un fuerte consuelo una certeza del alma de que vas a ser rico y que Dios te va a multiplicar porque los que quieren servir a Dios van a ver la multiplicación del servicio también y dice para que tengas una certeza en tu alma todo se viene abajo yo tengo la certeza porque dice que nuestra esperanza está anclada es como una firme ancla del alma que penetra el velo o sea que pasa del lugar santo al lugar donde solo el sumo sacerdote entraba a donde bajaba la shequina de Dios entra con el ancla pasa la cortina y entra adentro y ahí está el arca del pacto y ahí decía ese es el lugar donde Dios dice aquí el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente ese es el lugar donde el sumo sacerdote una vez por año veía visible la gloria luminosa la gloria shequina de Dios bajando y él veía la sombra de los querubines ahí y decía yo estoy habitando a la sombra del altísimo y dice que entró hasta ahí donde está Cristo sentado en su trono así que ancla tu sueño y tu plan lo anclaste en el trono de Dios no hay nada más sólido que eso el cielo y la tierra pasarán pero la palabra de Dios y el reino de Dios permanece para siempre y cuando usted ancló su 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 ancla su alma ahí usted está sostenido y nada lo mueve para que nada se robe que Dios te entregue la promesa de las riquezas activada no trayéndote una fuente de diamantes sino que te va a traer el poder para hacer la riqueza con tus manos pero pastor me suena fantasioso lo que quieras pero la palabra dice que esa palabra que te estoy dando está prendida del trono de Dios podrá pasar lo que sea pero eso no va a cambiar y eso va a producir ese desatarse en ti ahora toda esa bendición que entraste ahí fue hecha a través del diezmo de Abraham saben cuando usted es fiel con sus diezmos cada periodo yo cobro todos los meses y di perfecto o yo tengo un negocio y diezmo cada semana o yo trabajo por quince eso no importa eso no tiene nada que ver es que en cada periodo usted sea fiel cuando usted le entrega su diezmo al Señor significa que usted toma ese dinero y es como que circuncida eso para santificación del resto lo que Dios quiere demostrarte es que el 90% bendecido con la abundancia y la promesa de Dios y el poder para hacer las riquezas es muy diferente que un 100% que está pisando la maldición original no es un poco mejor es diametralmente opuesto entonces por eso por ejemplo ese es un pacto que se renueva y lo que la santa cena la santa cena es un pacto que yo renuevo en donde tomo toda la obra de la cruz la salvación la salvación de mi alma la idea de la resurrección todo lo que el hizo por mi la sanidad de mi cuerpo y por eso tomo una santa cena renovando el pacto ahora el pacto financiero usted lo renueva con Dios cada vez que usted paga su diezmo entrega su diezmo pastor porque dijo paga yo le quiero dar no, 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 no Dios dice es mío el diezmo es mío usted se lo entrega porque es de él y esa obediencia es la que desata la bendición de Dios ahora cuando usted aprende a usar esa llave ¿sabe lo que sé que tengo personas acá? que son fieles en sus diezmos porque le dijeron que había que diezmar y diezmaron por obediencia y eso mantuvo tu economía en bendición pero Dios dice ahora que se te revela lo que significa parate y decirle Señor ahora quiero mi abundancia ahora quiero pero a mí me alcanza con lo que tengo trae tu abundancia para poder extender el reino trae tu abundancia para ser un puntal económico en la iglesia trae tu abundancia para ayudar a la gente necesitada cambia tu corazón y decirle Señor yo quiero ver el poder de Dios activado en mi vida en el nombre de Jesucristo si alguien lo va a recibir me grite un buen amén aleluya se suelta se suelta se suelta algo ahí viene ahí viene cuando usted entra en la abundancia del diezmo entra en la abundancia usa la llave del diezmo para entrar a la abundancia de Dios entra a la promesa te bendeciré con abundancia usted entra al lugar que está fuera de la maldición usted pide esa tierra bendecida los demás tendrán que sufrir para comer yo no yo estoy parado en el lugar correcto y en tercer lugar ahí Dios activa el poder de la siembra y la cosecha en su economía cada moneda que usted da de ofrenda o pactos que hace con Dios le dan cosecha generosa porque usted está pisando la tierra de bendición cuando usted camina en esa dirección nada ni nadie lo va a parar amados muchas veces mencioné el diezmo cuando hablo de finanzas pero es la primera vez que hablo un mensaje específico para enseñarle el diezmo Dios me habló estamos en este mes desatando la economía pero Dios me hizo acordar de algo que pasó hace algunos años aquí cuando mi esposa pasó a hablar sobre la ofrenda creo que fue la única vez en su vida que ella paró a hablar de la ofrenda en un culto y y ella contó una historia que yo la conocía pero ese día me reveló algunas cosas en mi corazón ella se convirtió estando en la secundaria un compañero de trabajo le predicó un muchacho al que queremos mucho y que suele venir a la iglesia o nos visita en la casa sigue siendo un tremendo hombre de Dios él le predicó a mi esposa después mi esposa me predicó a mí y bueno ahí empezó la historia tantas historias y este ella se convirtió justo en el tiempo en que su mamá se había divorciado y quedó sola y ella hija única en ese momento tenía una hermanita bebé cuando yo era más grande y empezó a pero estaban en una situación económica muy muy complicada y ella me contaba los detalles de cómo vivían cómo inventaban algo para ponerle el arroz para poder darle un poco de sabor diferente y cómo caminaban 17, 18 cuadras con el bebé con su hermanita ahí para ir a la iglesia y volvían y eran fieles y pasaban los meses y esa situación estaba cada vez peor y un día se vuelve a encontrar con este muchacho que le había predicado y ella le contó lo que estaba pasando Dios nos bendijo tenemos paz se restauró la casa estamos todos en buena relación yo con mi mamá y todo bien pero en la economía estamos cada vez mal y el muchacho y el muchacho le dijo ¿y vos di a más o no? no, ¿qué es eso? y le explicó y le contó y viene y habló con la mamá le dijo mamá pasó así, así, así la Biblia dice y le mostró acá dice y tenemos que hacerlo la mamá dice pero cuando estamos así como lo que estamos pasando eso es terrible no podemos hacerlo hija sino pero no tenemos ni para comer menos vamos a sacar ahora para poner un diezmo igual en un acto de fe juntaron hicieron un diezmo simbólico la platita que tenían la pusieron diciéndole Señor desde ahora queremos hacerlo y comenzaron a diezmar y vino un cambio rotundo mismo sueldo de maestra de mi suegra las mismas deudas que estaban pero algo cambió de golpe todo se transformó y ahora estaban bien hasta se compró un auto mi suegra y después que se lo manejaba yo y este a los pocos meses cuando todo empezó a cambiar ella se fue a hablar con su pastor un hombre de Dios sabio hombre de Dios pero se ve que tenía una lucha con algunos argumentos mi esposa se acerca y le dice pastor usted sabe que estábamos pasando esto esto y esto y tal cosa y vino una persona que fue el que me predicó y me dijo esto sobre el diezmo y empezamos a hacerlo y resultó pastor usted dice que eso está bien porque claro hija le dice por supuesto que te va a ir bien ahora y ahí mi esposa cambió la cara y dice ah es cierto si usted lo sabía si y porque nunca me enseñó porque me mantuvo un año entero pasando lo que pasó sabe que hija no quiero ofender a la gente porque la gente va a pensar que yo quiero plata para mí y entonces preferí no hacerlo y a Alicia se le cayeron un par de lágrimas y sabe que le dijo perdóname y cuando yo estaba por hablar de esto dije señor no puedo pararme y hablar del diezmo así nomás y me hizo acordar y dije señor nadie de esta iglesia va a decir que no le enseñamos como ser prósperos y como tener toda la abundancia y toda la bendición del cielo yo no sé que argumentos yo no sé que argumentos el diablo le pone a la gente para tratar de robarle a usted mismo su propia bendición yo lo dije muchas veces en la iglesia en otros años y tal vez hay muchos nuevos que no lo saben les digo en lo personal muchas veces me siento muy cómodo de poder hablar de la economía en la iglesia porque yo tengo mi sueldo pastoral y acá no me cambia nada que la iglesia sea diez veces más rica o más pobre simplemente cumplimos el sueño de Dios más rápido cuando podemos conquistar yo vivo de mi sueldo pastoral y de mi trabajo como conferencista en el mundo hasta las cosas que hemos impreso y los libros que se vendieron todo viene a la iglesia pero cuando yo le estoy hablando es por usted es para que usted vea como caen las cadenas y como usted empieza a volar a otro nivel en su economía ¿sabe una cosa? el Señor me dijo que cuando termine este mes muchos de ustedes van a estar parados en una posición diferente o activados hacia una nueva dirección en su economía y entonces le creo a Dios por eso hemos hablado de eso el domingo pasado por eso hablamos esto ahora el domingo que viene voy a hablar de cómo sanar definitivamente y hacer crecer tu economía algo se viene poderoso pero hoy vamos a romper esa maldición ¿lo quiere o no? yo le invito a que se ponga de pie por favor Padre yo bendigo estos corazones y bendigo estas vidas bendigo Señor lo que vas a traer sobre ellos te pido perdón Señor si nos dejamos llevar por argumentos o por el desorden económico o desorden en las finanzas no hemos sido fieles con lo que es tuyo Señor te pido perdón Dios mío te pido perdón te pido perdón pero ahora Señor yo me uno a aquellos que quieren manifestar el pacto contigo en la cruz trajiste salvación trajiste sanidad trajiste paz para nosotros el castigo de nuestra paz vino sobre ti pero también desataste la bendición de la economía y el diablo se la ha estado robando durante muchos años a muchos de mis hijos que están aquí o a unos conectados haga un pacto con Dios pídale perdón si usted no era fiel o era incompleto o lo daba pero de mala gana porque no entendía y pensaba que era una obligación terrenal dígale Señor desde hoy yo entro en el pacto de la abundancia y de la bendición en el nombre de Jesús si usted estuvo cometiendo faltas y trajo maldiciones personales tome decisiones de cambio y pídale perdón a Dios para que esa maldición se vaya y si usted le estaba fallando a Dios en el área del diezmo dígale Señor ahora entiendo ahora entiendo ahora entiendo y haga un pacto con Él hay personas que me dicen pastor pero yo soy ama de casa no tengo ingreso no tengo nada lo importante es que tu corazón entre en ese pacto el día que alguien te entrega diez monedas pone una en el en el alfolí y decirle Señor aquí está mi diezmo es importante tu corazón no tu plata Él dice en hebreos yo soy el dueño del oro y soy el dueño de la plata así que no es tu plata es tu corazón decirle Señor yo lo tengo lo creo y lo voy a accionar desde hoy en adelante en el nombre de Jesús lo voy a accionar en adelante en el nombre de Jesucristo de Nazaret hay personas que estuvieron hablando mal del tema del diezmo si le has creído a Dios no deje que esas palabras traigan maldición a tu economía y pedirle perdón y decirle Señor yo me arrepiento y te pido perdón por esas palabras y ahora declaro que tu palabra y tu abundancia se va a cumplir en mi vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret y aunque el diablo te quiera decir cosas le vas a decir diablo a vos ni un cordón de zapatillas porque nunca vas a decir nunca vas a poder decir yo enriquecí a este cristiano a esta cristiana a mí nunca vas a decir eso pero Dios va a mostrar con gozo yo soy el que bendigo a mi hijo y a mi hija en el nombre de Jesús declaro rompimiento ahora primero termina de hacer el pacto dígale algo con su boca algo aunque sea cortito dígale algo que dé argumento para que el Señor hable del cielo sobre usted no es pensamiento es palabra aunque sea bajita ahí va ahí va ahí se suelta 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 se suelta se suelta señor tú has oído los corazones sinceros que vinieron a ti Señor para arreglar este tema de la economía en el nombre de Jesucristo de Nazareta ahora yo me levanto y rompo todo intento del diablo por traer esa maldición original a nuestras vidas nosotros ya fuimos libres y yo ahora quebranto esa maldición de cualquiera de estos hijos que están aquí y de su familia y de los hijos y de los hijos de sus hijos Señor entramos en el pacto de la cruz contigo y declaramos en el nombre de Jesús que vas a poner ahora en sus manos el poder para hacer las riquezas ahora mismo para cumplir la promesa para cumplir el pacto ponerse en nuestras manos ese poder yo bendigo esas manos ahora yo bendigo esas mentes para tener ideas creativas yo bendigo Señor esos cuerpos para que tengan fuerza física para hacer ese trabajo en el nombre de Jesús declaro 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 ahora en el nombre de Jesucristo rompimiento de la maldición original y rompimiento de toda otra maldición que venga sobre ellos en el nombre de Jesús ahora mismo nos hemos puesto cuenta con el cielo nuestra bendición y nuestra promesa está anclada al trono de Dios y toda nuestra bendición incluyendo la riqueza material viene del cielo viene del trono es limpia es pura es santa es transparente no añade carga no añade tristeza yo declaro en el nombre de Jesús que el cielo se abre y una llovizna de la bendición de Dios fluye sobre cada uno ahora reciba 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 reciba